Hoy, abriremos una vez más los archivos del destino. No te muevas, ¿qué haces? Estás armado, va. Bueno, no tengo nada. Este man no tiene nada. No puede ser, pues, si se mandijo en el terminal que había recibido un dinero. ¡Que me estás engañando, va! ¡La plata te mueve! ¡Esto me parece! A ver vos, pon ahí. ¿Y esto no mantienes? Es todo, soy pobre, trabajo como la bandera. Vamos a ver si es cierto. ¡Vieja mentirosa! ¡Devuélvame mi dinero! ¡Que para comprar medicinas! ¡Yo estoy enferma! ¡Sal, no me jodas! ¡Ya está todo listo! ¡Muélvete! 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 ¡Por favor! ¡Devuélvame mi dinero! ¡Yo estoy muy enferma! ¡Yo no quiero sufrir! ¡Por favor! ¡Ah, no quiero sufrir más! ¡No! ¡No vas! ¡Este José es un hijo de poca! ¿Un pobre qué? ¡No, tranquilo Gil, tranquilo! Tranquilo, hijo de la caridad no es que le aliviaste el dolor. ¡José! Pásame la lloron y cubre mi suerte. ¡Yas lo! ¡Camina, camina, camina! ¡Están fuertes! ¡Están fuertes! ¡Muélvete! 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 ¡Pero porque si es cierto, no es un dinero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Catchimón! En base a esfuerzo y dedicación, Jessica Paola Black Peralta logró el título de odontología, profesión que tanto amaba. Todos los días viajaba desde la parroquia Pedro J. Montero, Boliche, hacia Guayaquil, donde trabajaba. A los 23 años, ella llevaba una vida cargada de felicidad junto a su esposo. Sin embargo, la noche del 8 de febrero del 2002, un grupo de avesados delincuentes sembraron el terror al interior de un bus del servicio intercantonal, del que ella era pasajera. Bienvenidos una vez más a Archivos del Destino. El 8 de febrero ella nos vino a visitar, llegó desde las 10 de la mañana, ella llegó y se fue a las 6 y media de la tarde al terminal a coger el último carro. ¿Ricay? Sí, Ricay, el carro Ricay. La mala suerte de ella fue que cogieron y en el 26 se embarcaron estos tipos. Mi amor, lleve la carne y el pescado a la casa. Es que tengo bastantes pacientes y no sé si lo puedo hacer. Todo lo que quieras, mi amor. Gracias. Tengo algo que contarte. ¿Qué cosa? Que te amo más que ayer. Vaya a su trabajo, yo me quedo aquí trabajando. Ya estamos casados y vivimos juntos, pero si te vas, no te extraño tanto. Yo también te extraño. Chao, nos vemos en el almuerzo. Ya. ¿Quién es el primero? Yo, doctor. Paco. Doctora, es que, pero tengo un problema y parece que usted no me va a atender. ¿Por qué no? Es que viniendo de Guayaquil para acá, saltaron el bus donde yo venía y se me robaron todo y no tengo plata desde la próxima semana. ¿Qué desgracia? Estos ladrones están insoportables, pero no hay problema. Usted me paga la otra semana y así no interrumpimos el tratamiento. Gracias, doctor. Y fue horrible. Yo venía en uno de los últimos asientos. Ahí fue que mataron a la señora Carmen. Sí, ese desgraciado, con una sangre fría, pero así ha de ser su castigo en el infierno. Uy, qué miedo. Yo por eso no quiero viajar. Y los infelices se me robaron toda la mercadería que compré para el bazar. Uy, y violaron a una jovencita que la pobre no quiere ni salir de su casa de la tremenda vergüenza que pasa. Cuánto lo siento, María. Y la policía no hace nada. Ellos mismos los apañan. Ay, ¿qué vas a creer? La gente habla por hablar. La autora, que pase el que sigue. Ay, ya. Gracias, joven. Voy a la casa de mi mami y de una vez aprovecho y compro los remedios que hacen falta en el consultorio. Regrese temprano, amor. Yo le espero para merendar juntos. Ya, apenas llega a la casa de mi mami yo te llamo. Ay, hija. Jessica, ¿por qué no te quedas a dormir? Mira que ya se te hizo muy tarde. Y es peligroso que viajes de noche. No, mami. Fabián me está esperando para la merienda. Ay, hija. Mira cuántos asaltos hay. Quédate a dormir y mañana te vas, mi vida. No es tan tarde para viajar. Además, mi hermana me acompaña y me ayuda con los paquetes. Está bien, hija. Chao. Chao, chao, chao. Pórtate bien, hija. Buenas noches. Buenas noches. Ella había pasado por el 26 y hay un retén. Entonces, en el retén, pues ella pasó en la ventanilla y le hizo así a un señor de la policía que estaba parado en el retén afuerita. ¿Por qué le hace de la mano su nieta? Porque él era conocido de la familia de parte del marido. O sea, era como un último amigo ahí. Entonces, ella lo vio y lo saludó nomás y pasaron de largo. El kilómetro 26 de la vía Durán-Boliche es el punto marcado por los zampones para desatar una jauría delictiva. Cuando regresemos, veremos cómo cinco sujetos provocan una desenfrenada locura en un transporte de la cooperativa RITCAE. ¿Qué pasa, Chocue? ¿Están no en la ruta? ¡No! ¡No, no, no! ¡Apúrense que nos están esperando! ¡Ven, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oye, esa madre es policía! ¡O sea, pede a la policía! ¡Vámonos! ¡Esa madre, mátala! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! venían robando de la parte de atrás entonces a un señor este le dieron con un machete en la espalda ya y después se vinieron para acá y uno de ellos como yo estaba mirando por el espejo uno de ellos me dio una cachetada el delincuente sí para que no lo esté mirando entonces el señor se el chofer se iba a desviar el carro entonces le dieron un cachazo en la cabeza ahí va otro señor el que pone las declaraciones como dice la verdad que era por darle a él pero la mala suerte estuvo para ella otra vez en el mismo lugar les dije que patrullamos toda la carretera ahora la doctora ya está muerta no hay dinero para eso que planeta vives pero tranquilo anduve averiguando y se te paren un chongo por aquí cerca entonces vamos a atraparlos y los metemos presos y en menos de una semana salen y arriesgamos nuestra vida para nada no esta vez no porque si son lo mismo de siempre ya tienen varios muertos mejor llama a tu informante y dile que vamos para allá eso ya está muy hablado vámonos ojalá pongan resistencia y hemos refuerzo cuatro policías y la camioneta aló sí espero esta noche en el chongo de la colorada ok quédense aquí bueno ustedes vayan hasta la esquina del chongo yo les mando avisar no quiero que los celos se me avifren buenas que desean tomar Dos bielas ¿Algún problema, Julio? Ninguno, nada es bomba ¿Qué, acaso no podemos divertirnos? Sanamente Tráeme dos muchachos Como quieran Tu contacto Ahí está Aquí está tu pedido Gracias Hola ¿Qué pasa? Todos son iguales Las mismas costumbres tienen Hasta la misma mesa Oye, caminas Pasas Caramba, muy rápidos son No te imaginas, no te imaginas Dos cucharadas de caldo y mano a la mesa Vamos Vamos, perdido Ya los sujetos que están allá Vayan a cogerlos Los datos recabados por la policía Sobre el grupo de asaltantes Fueron coordenadas precisas Para efectuar un operativo efectivo No se pierda la parte final De esta trágica historia ¡Vaya señor! ¡Ven! ¡Arriba a abandono! ¡Hazla! ¡Mata la huerta! ¡Mata la huerta! Policía, no te muevas Llevárate, levárate Vamos atrás, vamos, vamos atrás Pon la mano atrás, te digo Mira que no me gustas Vamos, vamos Guárdale, vamos, guárdale Guárdale, guárdale Lleva tú, lléva tú ¡Muy, muérete, muérete! ¡Muy, muérete! Juego operativo Vivenselo a PJ, ¿dónde nos recortamos? Las inmediatas operaciones policiales permitieron las capturas de José Gómez Helao, Carlos García Torres, Jefferson Veloz Peñafiel y Jimmy Mora Luna. De acuerdo a testimonios de los pasajeros asaltados en el bus de la cooperativa Rilcai, el 8 de febrero del 2002, fueron los responsables del execrable ilícito. El 18 de febrero del 2003, se emitió la resolución de la sentencia, que fue calificada con 25 años de reclusión mayor por el delito de robo agravado y muerte, para todos los involucrados en este caso. No, ellos sí son, ellos son, porque yo iba al ladito de la que la mataron, si a mí me pasó zumbando la bala, yo iba ahí, le pegaron cachazo. Presenté los testigos presenciales que fueron básicos para la acusación, porque fueron dos testigos que iban en calidad de pasajero y estuvieron en el momento que ocurrió el crimen. Y pudieron observar a los acusados que estaban ahí, y es más, pudieron observar quién efectuó el disparo, que fue Gómez Helao, apodado El Nene. Uno de los acusados, Gómez Helao, apodado El Nene, ya ha estado acusado por otros ilícitos, inclusive cumplió una sentencia condenatoria. Una penitenciaria, pues, ¿no? O sea, tiene unos antecedentes bastante amplios, delictivos. Y era la única española, y era lo único que pide justicia, señor, lo único justicia para todos cuatro, no solamente para el uno. Las estadísticas en cuanto a tracos al interior de los transportes que circulan por el kilómetro 26 hasta llegar a Naranjal, señalan 10 por semana, dejando un saldo en el 2001 de 22 personas asesinadas. Esta cifra bajó en el 2002 a 15 fallecidos. Ahora, con los operativos conjuntos entre policías y militares, la situación está aparentemente controlada. Pero es muy importante que tanto transportistas como pasajeros colaboren y eviten ser presas fáciles de peligrosas bandas de asaltantes. Lo primero es no recoger pasajeros a mitad del camino, ser insistentes en la revisión del pasajero, aunque esto resulte molestoso y a veces hasta ilegal. Y los usuarios, no viajar con joyas o pertenencias que llamen la atención, peor, grandes sumas de dinero. Y lo más importante, denuncie cualquier tipo de situación extraña. De esta manera no tendrá que lamentar hechos desagradables y amargos. Buenas noches. ¡Gracias!